Sigue, sigue Ok. Esto es el empate que estaba grabado, por supuesto, por acá. No piensa lo que estás haciendo. Vigue, vigue, colócalo ahora. Un dedo a tu derechado, atrás. Yo creo que va a ir para atrás, ya. Me pongo arriba. ¡Viva! 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 ¡Me pongo arriba! ¡Viva! ¡Me pongo arriba! ¡Cuatro dedos para atrás! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.